Ante todo quisiera agradecer a la Fundación Cuatro Gatos la oportunidad para compartir esta mesa que tiene por detonante estas preguntas, quizás obvias, para muchos, pero necesarias de revisar. Y justamente pensando en mi propia experiencia como lector, la primera idea que me asalta en este viaje a mi niñez es pensar la manera como yo leía en ese momento. Muy distinto al modo como lo hago ahora como adulto. ¿Qué era lo que hacía que un libro tuviese para mí tanto magnetismo? ¿Qué ingredientes aseguraron experiencias duraderas y reveladoras? Creo que cuando somos niños leemos con total entrega, quizás con una pasión distinta a la del experto o al lector maduro, porque se tienen menos prevenciones y más deseos. Los umbrales se cruzan con mayor facilidad porque hay fervor y una fuerte identificación. Por eso creo que muchos libros como Las Minas del Rey Salomón o El Robinson Suizo o El Viaje al Centro de la Tierra me hicieron olvidar que el tiempo existía y por momentos me apartaron de la vida real. Ahora que lo pienso, el sentido de la lectura no tenía que ver con un libro en particular, sino con el modo en que yo me acercaba a ellos. Y estos clásicos de aventuras, quizás más allá de mis posibilidades, no me atraparon solamente por su trepidante ritmo y su inagotable curso de eventos, sino por mi altura como lector, los hice míos de un modo particular, desprevenido y entusiasta, como si nunca se fuesen a acabar, como si fuese parte al mismo tiempo de ese universo que estaba transitando y descubriendo por porciones. Entonces creo, en primer lugar, que los libros existen para revelarnos que necesitamos la ficción. Y más allá de que una historia pueda darnos palabras y emociones, nos asegura una esencia ficcional que nos habita. Para el experto colombiano Evelio Cabrejo, los niños a temprana edad necesitan leche, caricias y lenguaje. Una trilogía de ingredientes esenciales, porque no basta el alimento ni la emoción sin el poder que tiene el lenguaje. Como editor, muchas veces me pregunto la responsabilidad tan alta que tenemos para que este oficio valga la pena. Es que debemos publicar todo lo que nos llegue a la editorial. ¿Qué es eso de la curadoría como editor? Realmente se deben seguir publicando tantos libros. Antes de continuar, me gustaría leerles un breve párrafo de un libro del mexicano Gabriel Zahid, que se llama Los Demasiados Libros. Hay más libros que estrellas en una noche en alta mar. Esa inmensidad, ¿cómo puede en esa inmensidad, cómo puede un lector encontrar su constelación personal? Esos libros que mueven su vida a conversar con el universo. ¿Y cómo puede un libro, entre millones, encontrar sus lectores? Frente a una avalancha de libros que existen, ¿qué sentido tiene publicar nuevos libros para un mercado saturado? Es una reflexión que no deja de inquietarme, especialmente porque como editor muchas veces se tiene que luchar entre lo comercial y lo literario a la hora de tomar decisiones importantes que se traducen efectivamente en un nuevo libro que puede pasar desapercibido en esa inmensidad o puede irradiar una luz especial. Y ahora que lo pienso, hay libros que me parecen contundentes, porque atesoran rasgos muy potentes y transformadores. Aunque se me vienen a la mente obras excepcionales, muchas, que abrazan algunos de estos rasgos, me quiero referir brevemente a tres libros que podrían servir para profundizar sobre el porqué y el paraqué de los libros para niños. El Pequeño Reino de Bu Min 4 es una novela sobrecogedora que combina de manera especial lo sobrenatural, el recuerdo de una experiencia y la nostalgia de haber dejado atrás el territorio de la infancia. Creo que muchos libros son necesarios porque te ayudan a extender el mundo. Te dicen que el universo es mucho más ancho que tu propio cuerpo y que tu propio hogar, que existen otros espacios físicos y simbólicos, el de la memoria, el del silencio, el del pasado, el de una casa que puede parecer todo un mundo, con sus habitaciones y sus buhardillas, el de un pequeño pueblo con sus puentes y sus bosques, el de un país imaginario con sus islas y sus volcanes. Definitivamente, los libros ensanchan las geografías y hacen brotar nuevos territorios. Porque es tan difícil comprender cómo funciona el mundo y los seres humanos, los libros cobran sentido cuando ayudan a transitar zonas grises. Porque justamente allí, en esos claroscuros, descubrimos la contradicción y la ambigüedad. Las valijas de Auschwitz de la italiana Daniela Palumbo es un libro hermoso que nos cuenta con poesía el dolor de las víctimas del holocausto, particularmente de personajes niños que nunca acabaron entendiendo su destino, ni tampoco las verdaderas razones de los eventos que les tocó vivir. Me parece que los libros que logran atravesar esos borrosos límites entre el bien y el mal, que exploran el lado ceniciento de la vida, aseguran un mejor conocimiento de la vida y lo que depara al lector. Por último, igual que las estrellas de la estadounidense Catherine Patterson, describen una historia conmovedora y profunda al mismo tiempo, el de una niña llamada Ángela, que debe hacerse cargo de su pequeño e impertinente hermano, porque su padre está en la cárcel y su madre es alcohólica e inestable. Una historia que combina sabiamente realidad y fantasía, que es esperanzadora en un marco realista y desolador al mismo tiempo. Principalmente este libro, como muchos otros, encuentran sentido en el camino del lector porque ayudan a crear empatía, porque no dejan al lector indiferente, porque lo conmueve, lo hacen tomar posición y le permiten ponerse otros zapatos. Ayudan a moldear la compasión, un sentimiento esencial para construir un mundo mejor. Si bien los libros deben ofrecer experiencias estéticas y deben hacer reír y deben abrir puertas al lenguaje y a la imaginación, en un mercado tan saturado y banalizado, se agradecen aquellos que ayudan a derribar fronteras mentales, aquellos que ofrecen pistas para conocer un poco más la esencia del ser humano, y aquellos que nos permiten no perder esa invisible conexión con nuestros semejantes y el entorno, pues a fin de cuentas, bastantes árboles se han derribado sin un mejor propósito. Los libros existen porque estamos hechos de ficciones, pero también porque nos preparan para disipar incertidumbres en el gran viaje que nos depara. Muchísimas gracias.